5 trípodes ligeros con 3 focos de luz dura y 2 focos de luz difusa más accesorios que permiten un total control y manipulación de la luz. Conexiones eléctricas sencillas y seguras con fuentes de alimentación dimerizables, palas con 4 viseras, dos de ellas dobles que permiten un perfecto corte de la luz. Estos dos tipos de focos son el tándem perfecto. Una primera luz principal dirigida a la cara de la modelo, esa será nuestra luz de referencia. Una segunda luz de contra para perfilar el cuerpo. Una tercera luz con el accesorio de proyector de imagen para iluminar el fondo. Detectamos una sombra de nariz que corregimos cambiando de posición la luz principal, poniéndola finalmente a eje de cámara. Por último una luz de relleno para suavizar los contrastes entre zonas de luz y sombra. Con un corte que evite la llegada de luz sobre el fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!